En este caso trabajaremos los amagos y la velocidad de reacción. Situaremos varias postas en cada una de ellas, un alumno o una alumna, en los brazos en jarra. Estos tendrán que pillar a otro compañero o compañera que su objetivo será llegar hasta el final, pasar por todas las postas sin ser pillado. Me llama especialmente la atención porque tiene una dinámica distinta. Obviamente hay dos roles principales, el que pilla y el que ha de ser pillado, pero el resto de compañeros y compañeras tienen un papel fundamental en él. En este caso cuatro se cogerán de las manos y formarán una especie de círculo. Uno de ellos llevará un peto en la espalda, el otro se quedará fuera del círculo y deberá intentar coger el peto. Que ya haga uno, otro ha de ser pillado. En el momento que se coloca en uno de los extremos de las parejas que están acostadas en el suelo también se puede hacer estando de pie, el del otro extremo sale corriendo. El objetivo es intentar coger los globos de los rivales y que no cojan los tuyos. Gracias. 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 Gracias.